Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal muchachos como podrán observar estamos con mi compa Jair Teníamos muchísimo hermano, bastante, bastante tiempo que no grabábamos juntos como saben hubo bastante tiempo Me arrastre ese pendejo allá atrás Loco de aquí lo veo, loco, no la cámara wey, pero estoy viendo ese bato wey Banda como saben hubo mucho tiempo donde no trajimos contenido al canal con otros creadores de contenido Y pues aquí mi hermano Jair, dije por qué no wey, vamos a empezar a darle duro ahora si este mes Y va a haber mucho contenido en el canal de ambos, de Josué, de todo mundo, así que suscríbanse a todos los canales Y pues nada banda, el día de hoy traemos un revisando la cuenta de mi compita Jair17 Y me gustaría ver qué cosas tiene la cuenta de Jair, porque pues muchos subestiman pues su cuenta Mira, mi cuenta antes era de las machetas, pero como dejé el Free Fire a un lado, creo que ahorita ya no vale tanto Pero si tiene muchas cosas muy chidas, ahorita vas a ver Pero tiene mucha grasita de la antigua Ah, tiene, de 2019, 2020, 2021, 2018 incluso, tiene muchas, muchas cosas Hermano, yo estoy ansioso, de veras, como dirían por ahí Estoy ansioso, de veras Estoy ansioso, de veras Pero bueno banda, vamos a ver qué cositas Y pues nada banda, no olviden reventar con su me gusta, así que vamos a la cuenta Y pues nada amigos, ya estamos dentro de la cuenta de Jair17 y como vemos lo están invitando aquí bastante spam Loco, que pedo Mucho spam bro, mucho spam Ah, ya sabía que ibas a abrir el correíto crack Que yo tampoco le regla La policía, la policía Güey, no has abierto ni la MP Tu tampoco Ni el paso Ni el paso Estamos igual Cámara güey, apúrale, córrele Güey, pero tú tienes un chingo de cosas ¿Qué mierda? No, no tienes ni la de la triple A Güey, este vaso tiene todo güey Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no Vamos a reclamar el pase de liter Y si le pico a borrar todo Ok Mira, mira, ¿Ese es el pase de liter? Ajá Ok, ya tenemos el pase de liter, gambito Pero no vayas a borrar nada aquí Que a ver, sal de esa mierda Que sí, eso es lo que A ver, estoy viendo aquí las cositas épicas que tiene Jair Pero bueno, vamos a lo importante Ya vimos todas estas cosillas que estaban por ahí Vamos a ver los personajes Tienes a todos Te falta alguno Sí, me faltan muchos Güey, no tienes ni Skyler, loco, qué pedo Espera, estos son los Skyler, nada más los ajos suero Güey, nada más Me la pelan Pendejo Skyler Vamos a inventario Que en teoría aquí están las cositas Vamos a hacer esto rápido, banda No nos vamos a entretener mucho Cosas importantes son las que vamos a estar viendo Y bueno, aquí son los conjuntos en general, güey Ajá Bueno, tienes algo similar Mira, por ejemplo, tengo todos los dinosaurios, güey Todos los dinosaurios los tengo, ¿verdad? Amigos, yo estoy viendo para acá y él ve el iPad porque yo veo acá a su monex No, cállate, güey Tienes de las colaboraciones chidas, que fue la de One Punch Man, tienes acá lo de la casa de papel Todos los dinos Hasta el dinoplagio, este era un pinche minion, ¿no? No pagaron el hecho de estos cabrones Todos, loco Hasta el día Y este, loco Ese es el de Minecraft, bro, ese es el de Minecraft Uf, este es el duro, yo no lo tengo No lo tienes, güey Esta incubadora nunca volvió a salir, es muy, muy rara, es muy veterana, güey Mira, tengo todos los gran criminal, menos el verde, hermano Güey No lo tengo Tienes todos los criminales, loco Todos No puede ser A mí me falta el amarillo y el morado, güey A mí me falta el verde, güey, que tú sí tenías, güey Uy, no, este no lo tengo, loco Has flipado, güey A ver, vamos a ver la verdadera grasa, güey Mira, sí, yo creo que tengo muy buenos conjuntos Muy buenas cosas que cuando Por ejemplo, a veces estaba en directo y me decían Cámbiate de ropa Y decían, es que no tengo ropa Y me decían, andas pendejo Uf, pues mira Ese era, es el gamer Tienes pase de gamer Muy bueno Tengo todos los de BTS, la incubadora Eh, güey, yo soy el rey del tribal, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Güey, pero me sorprende que seas fan de BTS, loco Hermano, mi verdadero fan Que no me hice ni una canción Pero todos sus trajes los tengo Ajá Yo creo que deben ser una colaboración, crack No sé, crack Con... No sé Te voy a decir, a mamá Con Six Look Con el grupo marrano Ah, caray Eso sí me interesa Tenemos... Tenemos aquí el... Estoy ansioso ¿Y este? En los de esos tenis Y esos tenis más fashion, bro Bueno, aquí Jair tiene demasiada grasa, eh Me sorprende que tengas trajes así Uy, esa suadera de 15 Ah, es por haber llegado heroico Ah, no No digas mamadas, Mary Jane Algo importante Tú nunca has llegado heroico, ¿verdad? No, no te interesa Con razón no veo nada, bro De eso Es que hermano Yo creo que... Ah, no, está bien, güey Yo creo que este mes Si veo que apoyan mucho Me comprometo a ayudarte a llegar a heroico, güey Si veo que revientas con todo Aquí triste Yo no paro el bullying de que no llegó heroico y todo Yo creo que ya Free Fire se está acabando Y yo no he llegado heroico, pero ¿qué pedo? Yo creo que ya hay que llegar, loco Sí, güey, la neta Pero... Mira, mira, mira Ya te pasaste una grasita A ver la grasita A ver, la grasa Le apoyiste grasa La guitarra está chida, eh No, pero este está mejor, güey A ver No sabe, nadie sabe, nadie sabe A ver, a ver, a ver Estas bien, peñero Hermano, tienes bastante Mira, tengo los angelicales azules Y creo que también los rojos Uy, estos son de temporada súper viejas, güey Sí, güey, esos tirantitos, güey Lo magro es que no oculta el chaleco Ah, no, sí oculta el chaleco Sí lo oculta Sí, lo oculta ¿Y esta? Hermano Es de aburrida al gimnasio, bro Bro, ¿y esta? Así va Kevin A ver A ver A ver Qué, güey Qué, 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 qué Qué, qué Así va Kevin Chiste, chiste Compas, Raza A ver Ah, ok, ok Así va Kevin Así va Kevin Así, va Kevin Lo con... No, lo llevamos ahí Así va Kevin Así, así, así Esto la llevo una vez Lo que ya me cuidas A ver Pues sí tengo muchas cosas que... ¿Y ese niño, güey? Ah, ese niño yo me acuerdo que me salía y me salía y me salía, hermano La verdad que yo no sé por qué, pues, yo no un niño en una ropa ahí, güey, pero bueno Loco, me gusta, me gusta ¿Tienes bastante gracito? Tengo el de luchador, güey, ahí a la derecha que te lo pasaste ¿Tienes el de alo, güey? Güey, este yo no la tengo, hermano, no sé No, güey, todo esto es de Terano ¿Y tienes los angelicales, verdad? Sí, tengo todos A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer A mí, ustedes les pueden ir poniendo pausas si quieren ver todo lo que tengo y eso Pues lo pueden poner en cámara lenta y todo Nosotros no lo hacemos porque si no, se va a tardar mucho el video Pero mira, ahí están los angelicales Y acá entrenados, güey, todos sabemos que tú entrenaste alguna vez a los brasileños, güey Esa historia ya todos lo sabemos Pero tienes algo súper inter, mega legendario que no te hayan dejado enseñar, güey Algo que digas, güey, por mi contrato no me dejan, güey O sea, yo... Mi potencial, bro No mames, es cierto Es que la gente piensa que es fake, güey La gente piensa que es mentira que yo soy pro en Free Fire Pero tú has visto, güey, fuera de cámaras Que incluso Donato me la pela, bro Incluso Donato dice, güey, qué pedo, güey O sea, Donato es un momo Un momo Si yo me pongo serio, güey, pero yo no lo puedo mostrar en directo Es correcto, hermano Pero la gente no cree, pero tú has visto Yo he visto y el contrato lo he visto también Por acá debe de andar Así que, pues, hermano, no sé, no sé Yo quería ver si te habían mandado algo exclusivo, güey Algo así súper mega O que no me puedas enseñar realmente O si llega cierta cantidad de live Tengo cosas exclusivas, bro Me lo mandan en otra región La región de Brasil La región de Estados Unidos Yo tengo una cuenta de región Brasil Que tengo la verdadera grasa, bro Pero yo la enseño si la pueden enviar Banda, banda Yo no voy a decir nada Si Jair nos quiere mostrar esa grasita Cosas que nunca hemos visto en Free Fire Revienten con su me gusta, por favor Porque esta es su cuenta secundaria, ¿no? En teoría Es mi cuenta principal, güey Pero tengo otra de Brasil Que es en donde me depositan ahí la grasita de verdad Carga, loco Pues estaría bien, ¿eh? Encuentro esto misterioso Aquí me sorprende Angelicales Tienes Misha ¿Por qué Misha, güey? Porque es mi novia crack Eh, güey, ¿qué fue eso? ¿Te gusta o qué? No, güey, no ¿Te hiciste? No, güey, mira Chichapulín, güey Chichapulín, claro No, güey, ¿cómo crees, hermanas? No, se acabo de creer, güey Chichapulintrox Chichapulintrax Chichapulintrox 2 Volumen 2 Chichapulintronic Chichapulintri 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 Güey, de carro No tengo nada, güey Vaya basura, güey Tú tenías un montón de basura, güey A ver, yo me limpio los lentes Porque no veo bien Que esta mierda, güey Loco, yo le di pa' abajo Y el estudio es mía, güey No, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Señores La humildad de Yair 17 No tiene límites Aquí demostrando Demostrando que no necesita carros Ni nada, güey Claro, lowkey, güey Yo con este te mato, güey ¿A lo haría? No, no, no Te escuché raro Bueno, bueno, bueno O sea, en el Free Fire, amigo No Entiendo, loco Pero con ese te atropeo Igual que con el de colores, bro Güey, y tenés un chingo de paquetes Sin a... ¿Y estos? Tu hermano ¿Cómo que me amantes, loco? Hermano, todo eso se abre, bro Si apoyan mucho el video Abrimos todo No mames Salas, güey Se ab... Cuatrocientas, güey Güey Adiós, todo esto Se apoya Abrimos todo Cuatrocientas a la vez Y yo creo que Se apoyan demasiado Este tipo de videos Abrimos todo, crack Todo, crack Todo, todo A ver, aquí abajo ¿Qué tengo ahí? Ahí ¿Y esto? No, no Esa gracita ya es secreta, crack Like y ya saben, claro, eh Pero denle like Denle Necesita like Necesita like ¿Y emotes, bro? A ver No, emotes sí tengo varios, la verdad Oye, ¿tienes todos, güey? Pero sí tengo varios, güey ¿Colección? No, no tengo todos Mochilas, güey Mochilas Tengo varias chidas Varios grasitas de perro Ya, como lo quieran ver Jajaja Güey ¿Y esta, loco? Esa es la veterana, güey ¡Grabi! ¿Cuál es tu favorita, güey? No mames Esta yo ni la tengo, loco ¿Qué es eso? No sé qué sea, pero ¡Ah! Hay luz, el luz No lo tienes ¿El luz, güey? No sé qué sea, pero ¿Y este? ¿Qué es eso, güey? ¿Una tabla, un meteorito? Ah, una tabla, una tabla No lo había visto Güey, está increíble Pero siento que todo esto Lo podemos dejar Para una segunda parte Porque hay demasiadas cosas Y de verdad, banda No quiero entretenerlos tanto Simplemente es una probadita De lo que se puede venir ¡Una pro! ¡Veremos! A ver, a ver Una probadita Así que pues nada, banda Un gusto tener a Jair por acá Recuerden reventar con su me gusta Vamos a traer más contenido Recuerden todas las cosas que faltan Simplemente apoyando el canal A ver, banda Jair nos tiene algo especial Para los que lo conocen ¿Qué traes, güey? Tú sabes que yo no mando con mamá Es que a ver A ver Mira, a ver ¡Qué hermoso! ¿Vas a darle a la raza o qué? ¡Hermano! Pero aguanta, te las quitan, güey A ver, a ver ¡Eh, no mames, güey! Me bajaron todo, güey ¡Pinche lacras! ¡Ya no me voy a comer esto, güey! ¡Ya me voy a comer esto, puta madre! ¡Ya me voy, güey! ¡Pinche vato! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pinche vato lacras, güey! ¡Al chile ya no le voy a dar ni jerga! ¡Rata!